Parecía el rey del mundo Convencía simplemente al verle Y si hablaba todos lo creían Era un dios desde que era Inverbe Enamoraba siempre a la primera Lo querían desde el primer momento Virtualmente era todo un portento Pero nadie podría imaginar Lo que ocultaba Le llamaron el rey de la composición Le llamaron señor del amor Le entregaron todos alma y cuerpo Conseguía agua pura en el desierto Creaba ilusiones Y las cantaba La música era la pasión Que la inspiraba Pasaba el tiempo Creando melodías Pero nadie podría imaginar Lo que guardaba Lo que guardaba Era amor Paciencia Tranquilidad Lo que guardaba Lo que guardaba Era el deseo de vivir En libertad Lo que guardaba Era la esperanza De llegar en paz A ese final A ese final Que la vida da Y terminar Amando Le llamaron el rey de la composición Le llamaron señor del amor Le entregaron Le entregaron todos alma y cuerpo Conseguía agua pura En el desierto Le entregaron todos alma y cuerpo Conseguía agua pura En el desierto En el desierto